Continuamos por nuestro recorrido aquí en la ciudad de Nueva York en el New York Fashion Week 2016 y ahora nos encontramos en el gran show de la diseñadora Rebecca Munkoff. Pero antes les vamos a mostrar imágenes de lo que fue el backstage cuando las modelos se están preparando, alistándose el pelo, el maquillaje y mucho más. No se pierdan todos los detalles que les traemos aquí en Con Estilo. Con Estilo. Hola, estamos en Nueva York Fashion Week y están viendo Con Estilo TV. Con Estilo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!